¿Por qué hay tanto interés en el famoso ayuno intermitente? ¿Es eficaz para perder peso? ¿Hay evidencia de su utilidad y beneficios en algún área? Parafraseando y resumiendo lo que te conté en este otro video, hay distintas formas de hacer restricción alimenticia. La primera que mencioné es la restricción calórica. La segunda es la restricción de alimentos específicos, esto es, preferir ciertos alimentos mientras evitas otros, todo esto basado en evidencia. Y el tercero es la restricción en tiempo, hacer algún tipo de ayuno. Como te decía, este último es el campo de más reciente análisis y todavía tenemos más preguntas que respuestas, pero intentaré darte un panorama. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Antes de otra cosa, recuerda que los cambios relevantes en tu dieta tendrían que ser planeados en conjunto con un profesional experto de esta área de manera personalizada para ti y tus necesidades. Además, hay condiciones de salud con las que no se recomienda saltarse periodos de alimentación. De igual manera, las personas que toman medicamentos para presión arterial o enfermedades del corazón pueden ser más propensos a presentar algunos problemas. ¿Qué es el ayuno intermitente? Empezando por la definición, este tema es complicado porque distintos autores opinan diferente. Esencialmente, se habla de tener periodos del día donde se puede comer y periodos en los que no. En estos últimos, se puede beber agua o alguna bebida con electrolitos sin azúcar o edulcorantes, por ejemplo, infusiones o tés. Presumiblemente, muchos de nosotros nos podemos adherir a una modalidad de ayuno 10-14. Esto significa 14 horas del día si podemos comer y 10 no. Estas ventanas de tiempo se pueden ajustar, por ejemplo, a 12-12. Esto significaría 12 horas para comer y 12 horas sin comer. 16-8. 8 horas para comer y 16 sin comer. O inclusive 18-6. 6 horas para comer y 18 en las que no. Algo que tiende a ocurrir en estos últimos dos casos, pero que no es regla, es que si tu ventana de tiempo para comer es estrecha, no alcanzas a comer tanto como lo harías de manera regular. Esto puede significar que además tienes una restricción calórica. Hay personas que tienen periodos de 24 horas sin comer con alguna intermitencia en la semana o inclusive quienes toman ayunos de hasta 72 horas. Estos casos ya son delicados y quienes lo hacen idealmente tienen seguimiento médico. ¿El ayuno intermitente puede ayudar a perder peso? En esta revisión del 2019 sobre el tema, además de mencionar que hay pocos estudios, el tamaño de muestra en general de estos estudios es pequeño. Por cierto que estas dos características son frecuentes en este tema. Otro detalle de los estudios analizados aquí es que no se evaluó el nivel de apetito o en otras palabras, no sabemos qué tanto sufrió la gente con este régimen de hambre. Al final, los autores sugieren que la pérdida de peso no es más significativa con este régimen que con el de restricción calórica, aunque haría falta analizar cómo cambia la composición del cuerpo y parámetros metabólicos. El mismo documento sugiere que la capacidad de la persona para adherirse a un régimen alimenticio es un buen predictor del éxito. Esto significa que es posible que haya personas a las que les funcione mejor hacer restricción calórica y personas a las que les funcione mejor el ayuno intermitente. En este otro estudio, precisamente trata de analizarse las diferencias en la composición del cuerpo cuando se adhiere una persona a esta dieta. Aquí los participantes eran individuos que realizaban entrenamiento de resistencia. Después de ocho semanas de que su ventana de alimentación se compactara a ocho horas, ellos habían mantenido su masa muscular, perdieron grasa, mejoraron sus marcadores de glucosa en sangre e insulina, también mejoraron sus marcadores de triglicéridos y un par de marcadores asociados con inflamación. Pero repito, este fue un estudio pequeñito en el que participaron individuos con características muy específicas. Hasta aquí yo no tengo razones para creer que si lo que buscas es específicamente bajar de peso, este sea necesariamente el mejor método para ti. Y aprovecho para recordarte que en este otro video platicamos sobre por qué es tan difícil bajar de peso con dietas de restricción calórica en general. ¿Hay evidencia sobre beneficios potenciales en otras áreas con el ayuno intermitente? Primero te mostraré ejemplos de estudios realizados con pacientes diabéticos o prediabéticos y después te mostraré ejemplos de estudios realizados con personas sin ningún problema médico crónico. Te anticipo que las conclusiones de varios de estos estudios que siguen suenan un poco parecidas unas con otras, por lo que el resto del video podría sonar un poquito repetitivo. Pensé que era importante que alcances a visualizar los ejemplos para que veas, ok, si hay una tendencia positiva, pero ¿cuáles son las limitantes? En este estudio participaron 54 pacientes con diabetes tipo 2 durante 24 semanas. Algunos de estos pacientes fueron asignados a un grupo que repartiría todos sus alimentos en 6 comidas en el día. Otros fueron asignados a un grupo que podrá tener solo 2 comidas en un periodo de alrededor de 6 horas con un ayuno de 18 horas. O eso es lo que entendí porque el documento no es tan claro. En ambos grupos, el nivel de nutrientes esperado era igual, así como el consumo total de calorías. Los resultados sugieren que este tipo de ayuno intermitente puede mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuir la glucosa plasmática en ayunas y el contenido de grasa hepática. Se aclara que en ambas formas de alimentación bajó el nivel de este marcador de manera semejante. Esto significa que las personas tuvieron un mejor control de glucosa en sangre mientras estuvieron en cercana vigilancia de su alimentación en ambos tipos de intervenciones. Cabe señalar que el propio estudio aclara que el periodo de análisis 24 semanas sigue siendo corto. Y este es de hecho de los estudios que duraron más. En este estudio participaron solo 8 personas con sobrepeso y prediabetes. Todos pasaron por dos tipos de dietas, 5 semanas con una alimentación distribuida en 12 horas y 5 semanas en una forma de ayuno intermitente matutino en el que se realizaban 3 comidas todas en la mañana. Entre ambos programas habían periodos de descanso de 7 semanas. El orden en el que pasaron por una dieta u otra fue aleatorio. Los resultados sugieren que el ayuno intermitente matutino o temprano disminuyó la liberación de insulina, mejoró su sensibilidad a esta, mejoró la función relacionada en el páncreas, bajó su presión arterial, bajó el estrés oxidativo y la sensación de hambre en la parte tardía del día, aunque también aumentó su nivel de triglicéridos. Los autores especulan que comprimir las comidas en el horario matutino ayudó a alinear el funcionamiento de los órganos con el ritmo circadiano de manera positiva. En cuanto a estudios que se han realizado con individuos sin condiciones médicas crónicas, hay varios artículos que sugieren efectos benéficos. Por ejemplo, este estudio del 2019, solo con 11 participantes sin ninguna enfermedad crónica, evalúa también el ayuno intermitente en horario matutino. Los resultados sugieren que la intervención afecta favorablemente hormonas y genes relacionados con la longevidad y autofagia, como estos de aquí. En español, esto significa que esta intervención podría tener efectos anti-envejecimiento. En este estudio del 2022, participaron y concluyeron 135 voluntarios durante 3 meses de seguimiento. Fueron distribuidos de manera aleatoria en 3 grupos distintos. Un grupo recibió una dieta hipocalórica o baja en carbohidratos. Esto es, consumir menos de 130 gramos de carbohidratos al día, evitando por completo el azúcar y el almidón. Un segundo grupo fue instruido para llevar un ayuno intermitente con una ventana de 8 horas para comer y 16 sin comida. Algunos de estos participantes restringieron su horario de alimentación al horario matutino y otros no. El tercer grupo combinó la dieta baja en carbohidratos con el ayuno intermitente de 8 horas para alimentarse. De igual manera, algunos de estos participantes restringieron su horario de alimentación al horario matutino y otros no. La conclusión del artículo sugiere que el ayuno intermitente puede ser una intervención eficaz contra el síndrome metabólico, que es un conjunto de afecciones que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Además, tanto el ayuno intermitente como la dieta hipocalórica y su combinación redujeron el peso corporal y los ácidos grasos saturados, así como resultados cardiometabólicos positivos. Esto es como la insulina en ayunas, el péptido C, el índice de sensibilidad a la insulina. Lo interesante es que solo en el caso del ayuno intermitente con y sin dieta hipocalórica redujeron significativamente la grasa visceral abdominal, la glucemia en ayunas, el ácido úrico y los triglicéridos. O sea que a la gente que hizo ayuno intermitente de uno u otro tipo le fue mejor. También se encontraron preliminarmente mejores respuestas entre quienes hicieron un ayuno compactando su dieta en el horario matutino que la que lo hizo en el horario vespertino. Pero esto fue algo que la gente eligió de manera voluntaria, así que no se puede concluir esta afirmación de manera contundente. Este otro estudio del 2022 se enfocó en bomberos con turnos de trabajo de 24 horas, 137 voluntarios por 12 semanas. El estudio se enfocó en este tipo de trabajadores porque su rutina de vida se ha identificado como un factor de riesgo para desarrollar diversas enfermedades cardiometabólicas, algunos tipos de cáncer y desregulación inmunitaria como hemos platicado en videos como este. Todos los participantes fueron instruidos a seguir una dieta mediterránea y el grupo intervenido además redujo su ventana de alimentación de las 14 horas típicas a 10. Los resultados fueron una reducción en la presión arterial, una reducción en este marcador otra vez que indica un buen control del azúcar en sangre en el mediano plazo y mejores métricos asociados con una lipoproteína que se traduciría en mejores marcadores de triglicéridos y colesterol. Te decía antes que varios de estos estudios son pequeños y esa es una limitante. Si se juntan varios de estos estudios pequeños, se pueden buscar tendencias. Eso es lo que han buscado algunos meta-análisis que encontré. Este primero fue realizado en 2019 y revisó 12 estudios que incluyeron a 545 voluntarios. Las conclusiones están más o menos alineadas a los estudios anteriores que te he mencionado. El ayuno intermitente mejora el control glucémico, la resistencia a la insulina y la salud metabólica. Además, sugiere que el ayuno intermitente favorece una disminución del nivel de leptina. Esta es una hormona segregada por células adiposas y esto puede deberse a un cambio en la distribución de las células grasas. Este segundo meta-análisis es de 2023. Analizó 25 trabajos con 936 participantes sin enfermedades crónicas. Lo que se identificó fue un descenso en un biomarcador de inflamación y leptina. El asunto de la inflamación es relevante porque distintas formas de inflamación se asocian con enfermedades crónicas e inclusive con la obesidad, la cual a su vez puede disparar inflamación crónica y otra vez la producción de leptina se asocia con las células grasas. Finalmente, quería comentarte sobre esta revisión del 2019 que sugiere que varios de los posibles beneficios que se han identificado hasta ahora podrían deberse al cambio metabólico de glucosa acetona. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la dieta keto que se buscaba precisamente esto? Los mamíferos utilizamos en general la glucosa como combustible y el punto de la dieta keto es que esto se modifique. El problema específico con la dieta keto es que a pesar de la intención, en muchos casos de todas maneras no se logra el objetivo. Pero en el ayuno intermitente quizás sí se llegue a la ketogénesis. Lo que te he expuesto son las razones que encontré en el por qué a pesar de que hay pocos estudios y muchos de estos estudios se realizaron con grupos pequeñitos de personas y solo por unos cuantos meses se le vea a este tipo de intervención con optimismo. Seguramente en el futuro habrá respuestas más contundentes y entonces tendré que actualizar este tema. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo han hecho ellos. Muchas gracias.